Quieres mucho pero no te creo, ya estoy convencida que todo lo que me digas es puramente... Amigos de Ya Llegó la Llego, un gusto saludarles, yo soy Alex Fara y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y les mando un cordial saludo a toda la República Mexicana y a los países de Centroamérica que nos sintonizan por supuesto desde aquí de Coyote B, Hermovisión, Canal 12. Y bueno pues el flash legal que les tengo el día de hoy es una cuestión de nuestras épocas navideñas pues todos estamos aquí ya disfrutando de nuestras vacaciones, estamos preparando nuestros regalos para el fin de año, para nuestras amistades, para la familia, para el fin del cierre de año de la empresa y el intercambio y siempre pensamos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? pues vámonos a la tienda departamental o algún otro lugar para comprar o adquirir nuestros regalos a nuestros amigos y familiares y pues suele suceder que en ocasiones el producto no lo venden mal no tiene lo que incluye la caja, no tiene el contenido completo o al final de cuentas presenta averías o algún golpe dentro del producto que nosotros adquirimos vamos nosotros con los de la empresa, bueno con los de la tienda a decirles que hay algo que si nos pueden rembolsar el dinero, que si nos pueden cambiar o porque yo vi un precio en el aparador y me lo estás dando otro en el ticket ¿cómo podemos hacer valer este derecho que nosotros tenemos como consumidores? pues fácil, vamos a hacer nuestra denuncia en la Profeco oye Alex, pero es que yo no sé cómo llamar a las autoridades para que me hagan caso para que yo pueda entonces hacer mi denuncia tan sencillo, vamos a hacer uso de nuestra tecnología, de nuestro celular, nuestro smartphone vamos a teclear, vamos a googlear lo que es Procuraduría Federal del Consumidor o Profeco de nuestra localidad y en automático nos va a dar los teléfonos podemos hacer nuestra denuncia vía telefónica o si conocemos nuestras instalaciones donde se ubica esta institución bueno pues ahí nos presentamos y las autoridades ya se encargarán de resolver este conflicto y nosotros como consumidores salir contentos con nuestro producto o que nos reembolsen nuestro dinero espero les haya servido bastante este tip, este flash legal y pues ponganlo en práctica ya saben yo soy su amigo Alex Fara me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como Alex Fara con mayúscula comuníquense dejando sus mensajes a mi página o a la página de Ya Llegó la Llego igual en Facebook o por supuesto en la página de nuestro canal Coyo TV Hermovisión en Facebook muchas gracias y hasta la próxima Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a hacer mayo en mis contadas alegría y a ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí que te conocí con la historia bien y que tú que te conocí para que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rondo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos vuelan Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo También hay también los que le dios Pintor Si pintas con amor Pintor Hoy el verde Con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Por ir de ser teniendo tanta agua Por ir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa donde escondo el riento Mi cuerpo tiñe aquel perfume cubrió Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Voy a verte Comprendí que solo a ti te quiero tanto Yo me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para qué Te amo más que a mi vida Hipocresía Por ir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía En mi sonrisa donde escondo el riento Mi cuerpo tiñe aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Hey, 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 hey